¡Hola amigos! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien. Si tú ya eres uno de mis suscriptores, bienvenido otra vez. Y si tú eres nuevo por aquí, es un placer que estés conmigo hoy. Yo soy Eli Gaona y el día de hoy les traigo una deliciosa receta de un pancito de leche japonés que se van a quedar sorprendidos cuando vean que solamente llevan 5 ingredientes, pero el resultado es excelente. Así que si quieres aprender a hacer esos pancitos conmigo, quédate a ver este video. Y bueno, aquí ya tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer este esponjocito pan de leche. Aquí tenemos harina, azúcar, levadura, mantequilla y leche. Y la leche tiene que estar un poquito tibia. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que en la leche que la tenemos aquí y ya está tibia, vamos a poner nuestra levadura de esta forma y la vamos a revolver muy bien. Así la vamos a dejar de este lado. Bueno, aquí tenemos la harina y ahora vamos a añadir el azúcar. Así. Y vamos a revolver muy bien. Y ahora añadiremos la mezcla que ya tenemos aquí con la leche. Y ahorita sí puedes estar revolviendo así con la espátula, pero ya en un momentito cuando empieces a mirar que tu mezcla se empiece a ser un poquito más dura, vas a necesitar usar las manos para que revuelvas muy bien esta mezcla. Y así si lo ven que está un poquito pegajoso, de igual manera no añadan más harina. Así se tiene que ver. Ok, y ahora vamos a hacerlo con las manos. Si se te hace un poquito así como un poquito más pegajosa, añade un poquito de harina aquí abajo, pero solamente muy poquito así, así, muy muy poquito, así. Y ya de esta forma, si miran, solamente fue bien poquita harina, no mucho, no añadas mucho porque te va a cambiar la consistencia de la masa. Así, y solamente empiezas a estirarla y a trabajar con ella, así. Y vas a hacer esto como por 5 minutos, 5 o 6 minutos, a que todo quede bien incorporado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extender esta masa de esta forma para poder añadir la mantequilla. Y ahora vamos a agarrar la mantequilla. Así la vamos a esparcer en toda nuestra masa. Y asegúrense de que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Eso es bien importante. Y también, aquí el tipo de mantequilla que yo estoy ocupando es la mantequilla que ya tiene sal. No tenía de la que no tiene sal en la casa, entonces estoy ocupando la que tiene sal. Si tú fueras a ocupar la mantequilla que no tiene sal, entonces solamente tendrías que haber añadido a la mezcla, a la principal, cuando tenías la harina, añadiste el azúcar, tenías que haber añadido una pizca de sal solamente. Pero eso es todo. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vas a doblar así. Y sí, miren esto, la verdad es que se va a poner un poquito con un desastre aquí. Se va a hacer un poquito así. Porque la mantequilla pues se nos tiene que, se tiene que incorporar en toda la masa. Entonces, entonces sí se va a hacer un poquito un desastre. Y ustedes van a mirar ahorita, y es importante que miren esto para que vean que así como se ve, pareciera que no nos va a quedar nada bien, pero ya ustedes mirarán que sí. Así de esta forma. Y sí, miran cómo se hizo un poquito aquí el desastre con la mantequilla y todo, pero miren que ahorita ya se incorporó todo ahí bien. Ahora vamos a hacer la bolita. Y un tip también, vamos a suponer que su masa hubiera quedado un poquitito dura. Vamos a suponer que no hubiera estado así de manejable. Ya saben, como siempre les digo, las harinas no todas son iguales, entonces algunas veces reaccionan diferente. Si su masa estuviera un poquito durita, lo que puedes hacer es que puedes añadir una cucharadita más de leche tibia. Y así, si necesita un poquito más, ponle un poquito más. Pero si tú la ves así como la acabas de mirar ahorita, no necesitas añadirle más. Así está bien. Ahora vamos a hacer la bolita. Muy, muy bien de esta forma. Vamos a engrasar bien un contenedor. Así. Y vamos a poner nuestra masa aquí adentro, de esta forma. Ahora con un plástico, lo vamos a cubrir muy bien. Y ahora vamos a esperar de una hora y media a dos a que la masa duplique su tamaño. Una vez que haya duplicado su tamaño, ya estará lista para hacer el siguiente paso. Y bueno, ya estamos de regreso. Aquí han pasado dos horas exactamente. Y miren cómo ya está esta masa. Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a sacar de aquí. Y la vamos a poner en la mesa de trabajo. Y aquí vamos a poner un poquito de harina. No va a ser ni siquiera una cucharadita. Es menos que eso. Es solamente muy, muy poquito aquí. Así. Es todo. No necesitamos poner más. Y creo que todavía aquí puse mucha. Ahora la vamos a vaciar. Y ustedes van a mirar que se va a hacer un poquito chiquita. Como que se va a desinflar porque la estoy tocando. Así. Y ahora la voy a estirar un poco así. De esta forma. Con estas cantidades vamos a sacar aproximadamente 12 pancitos. Es partirla a la mitad. De esta forma. Así. Y vamos a sacar seis pedazos. Otra cosa que puedes hacer también. Si quieres pesarlas. Y de esa forma todas te saldrán exactamente igual. Pero si no solamente las puedes cortar así. Mirando más o menos que tan grandes las quieres. Ya que las tenemos así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un pedacito. Así. Y vamos a meter las esquinas. Así para adentro. Y después de esto. Vamos a hacer bolita. Así. Y vamos a hacer lo mismo con todos. Metemos las esquinas. Así. Y hacemos lo mismo. La verdad que al principio no me quedaban estas bolitas así tan, tan redonditas. Pero tengo una amiga. Se llama Mercedes. Y ella hace unas piras deliciosas. Y ella fue la que me enseñó a hacer estas bolitas así. Tan perfectas. Y ahí están todas. Y vamos a suponer que si alguna les quedó un poquito así como no bien lisita. Por ejemplo esta. Lo único que vas a hacer es que la agarras y le das otras vueltecitas así. Y ya. Es todo lo que se hace. Así. Ok. Vamos a poner todas las bolitas en este molde. Aquí yo ya le puse un poquito de aceite. Para que no se nos pegue. El pancito. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a poner aquí. De esta forma. Y traten de acomodarlos así. De darles el mismo espacio entre una bolita y la otra. De esta forma. Y ya una vez que están así. Lo que vamos a pasar a hacer. Es que los vamos a cubrir con plástico. Otra vez. Así. Y ahora los vamos a dejar reposar de 20 a 30 minutos. Ok. Y bueno miren aquí ya pasaron 18 minutos. Y miren como están. Ya crecieron lo doble de su tamaño más o menos. Entonces así ya los vamos a poner. Entonces así ya los vamos a poner. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a destapar. Y miren lo que yo les hago a estos pancitos es que yo les doy un toque diferente arriba. Y yo utilizo esto o esta que es maicena. Una de las dos. Cualquiera. Pues en sí es lo mismo. Entonces lo que hago es que con un colador pequeño o un grande solamente ten cuidado. Pones un poquito de maicena aquí. Y solamente le dejas caer un poquito así a cada pancito. Y de verdad que este paso le da otro toque y otra presentación a estos pancitos súper súper lindas. Y ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a poner a hornear. Y el horno tiene que estar precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Y solamente asegúrense de que el horno está precalentado antes de ponerlos. Y los vamos a dejar ahí de 18 a 20 minutos aproximadamente. Entonces cuando den 18 minutos vamos a ir a checarlos para ver si ya están. Bueno aquí ya pasaron 18 minutos exactamente. Y miren como se ven estos. Así que estos ya están listos. Si pueden ver ahí se mira un poquito cafecito arriba. Y si pueden ver en los lados se mira como blanquito. Así está bien, así están perfectos. Los lados del pancito no van a quedar cafés. Solamente lo de arriba. Y exactamente así como los están bien. Ahora los voy a sacar y los voy a dejar enfriar por al menos 15 minutos. Ya han pasado 20 minutos y ahora quiero enseñarles cómo quedaron estos pancitos de leche. Mírenlos. Espero que esta receta les haya encantado. Y si tú tienes una manera diferente de preparar estos pancitos de leche, déjame un comentario abajo o tal vez la receta para yo poder intentar otra manera de hacerlos. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todos los que se han suscrito al canal y también los que miran mis videos. Y si tú eres nuevo suscríbete al canal, aquí tenemos demasiadas recetas y mucha variedad. Y como siempre si te gustó esta receta regálame un me gusta y suscríbete al canal. Y ahora sí vamos a probar este pancito. Y miren, aquí quiero enseñarles cómo este pancito queda tan suavecito. Miren esto nada más. Y miren. Por eso este pan me encanta. Yo no puedo decirles cuántos de estos me como en un centón. Miren. Vamos a partirlo. Miren. Y si se dan cuenta, solamente arriba es donde se va a mirar que están un poquito cafecitos, pero de este lado no tienen nada de café. Pero ya están listos. Victoria. Y pues ahora sí vamos a tener que probarlo. Vamos a probar este. No les puedo decir qué tan rico está este pan. Y saben una cosa que me encanta? Es que tú puedes ajustar la cantidad de azúcar que tú pones. Si te gustan más dulcitos, solamente vas a añadir más azúcar. Y si no, solamente sigues mi receta. Quedaron deliciosos. Bueno, por el día de hoy es todo. Espero que esta receta te haya encantado. Y que me acompañes en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.